se llama queso y quesillo con ustedes la representación de la letrada señores el aplauso de un fuerte vamos los aplausos tierra de encanto y sugestión la agresta geografía árida, seca envuelta en vientos hondas y heladas invernales tierra de lluvias escasas esperanzadas de vida tierra de esfuerzo y sudor sueños e ilusiones que comulgan en unión siempre con la esperanza de la bendición de la lluvia a veces observando con tristeza incendios que se producen por descuido o abrir paso entre chágueres para correr el puma que tanto daño nos hace con uno de los medios de subsistencia nuestros animales todo es sequedad el paisaje no tiene pasto hace mucho calor y no quiere llover 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 Gracias.